¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a otro vídeo más de Spyro 3, el año del dragón. Vamos a empezar a hacer estos niveles normales del cuarto mundo, la montaña de la medianoche. Y empezamos por este que está más cerca de la entrada, que es las Islas de Cristal. Un nivel asequible, pero que tiene un par de pruebas que nos hacerán perder la paciencia y muchas vidas. Así que vamos a darle. ¡Shh! Spyro, no se lo digas a nadie. Le hemos robado magia a la bruja. Nos hemos escondido aquí mientras aprendemos a utilizarla. Por desgracia, hemos tenido una especie de accidente que ha convertido todo en cristal. Y parece que eso ha irritado a las criaturas que viven aquí. Ok, regla número uno de este cuarto mundo. Los enemigos nos van a hacer mucho daño. Nos van a joder mucho la existencia. Bien, como es habitual, estas tortuguitas son las que nos dan las mariposas. Para poder recuperar vida. Hay bastantes en este nivel. No va a ser lo habitual, pero hay bastantes en este nivel. Y por supuesto, enseño el atlas, como siempre. Tenemos 700 joyas y 6 huevos. Bueno, se puede hacer, se puede hacer. Vale. A ver, estos tíos que veis aquí, son los enemigos típicos de este nivel. Estos nos van a lanzar una especie de llamarada de fuego. Los podemos quemar. Tardarán un poco en morir, pero bueno, pueden. Y esos bichos voladores que tenemos un poco más adelante. Aquí no tenemos nada para escupirle. Aquí tenemos que acercarnos a ellos literalmente y dispararles. Mientras tanto, en estas partes de agua vamos cogiendo joyitas. Agua, por supuesto. Y los pulpos, que también nos salieron en el Espiro 2, en las torres acuario. Lo que pasa es que aquí son bastante más susceptibles a golpearnos. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta, me acabo de llevar un trompazo. Pero Spark sigue estando de color dorado. Eso es debido a que cuando hicimos los mundos de Spark nos dieron uno extra, un golpe, un toque extra. Y no sé si lo veréis bien, pero justo encima de mi cabeza se ve un huevo de dragón ahí arriba. Ya nos encargaremos de él. Ahí hay otro, por cierto. Tenemos dos a la vista. Aquí no se ve muy bien, pero hay un par de escalones con joyas. Bajamos a por ellos. Y nos dejamos caer. A por este tío. Este tío nos va a atacar en salto, así que mucho cuidado. Lo normal es que esperemos que el enemigo haga su movimiento para nosotros hacer el nuestro. De momento no nos preocupamos por los huevos que están ahí a la vista. Luego los iremos cogiendo. Antes de avanzar, vamos a hacer esta zona de aquí con los dos pulpos. Uno por aquí. Y otro por aquí. Y otro por aquí. Vale. Para continuar ahora, hablamos con el mago. ¿Quieres que te haga un truco de magia? Observa con atención. Como ves, no tengo nada en la manga derecha, ni tampoco en la izquierda. Pero con un sencillo movimiento de mis manos y la palabra mágica, ¡A la cazam! Nos crea unas plataformas para poder continuar. Y llegamos a la siguiente parte. Vale, lo mismo. Buah, qué suerte hemos tenido ahí. Vale. Bueno. El huevo lo podemos coger más adelante, pero va. Ya que estamos, pues lo cogemos y ya está. Más que nada... Bueno, a ver. Cogemos primero el huevo. Ya no os enseño porque está por aquí cerca. Ahí hay unas pirámides de vuelo. Y con ello podemos recorrer prácticamente toda la zona. Porque habrá que perseguir a ese avión. Y una vez que consigamos golpear ese avión, podremos... Conseguiremos un huevo. Además de que con esa potencia de vuelo que dura bastante... No es infinita, pero dura bastante. Podremos llegar a zonas secretas. Por ejemplo, los huevos que me gustó antes. ¿Quieres que te enseñe el truco? Venga, no me enseñes nada más. Dame otra vez. Las plataformas después se quedarán fijas. Una vez que lleguemos al final del nivel se quedarán fijas. Así que no tendríamos que estar siempre hablando con el mago. Prosigamos. Esas estrellas que hay ahí son estrellas de velocidad. Es decir, si queremos atrapar al avión... O la avioneta, porque es mucho más rápida que nosotros... Tendremos que perseguirla como perseguimos a los tíos de estos del turbante. ¡Uy! ¡Adiós, qué fallo! Venga. Pues esta vida... Esta vida corre a mi cuenta. No voy a perder bastantes vidas. Como por encima de todo está regalándolas. Esta magia está mal en caos. Vale. Lo del torbellino... Es... Dice que va a hacer aparecer un torbellino. Joder, qué manco. El torbellino es... Justo... Ahí en esa estructura de ahí. Pero antes vamos a cargarnos a estos... Osos cristalizados. ¡Vamos! Vamos a ver... Algo más... Vale. Pues lo dicho. Ahora aparecerá aquí un torbellino... Que nos llevará... Nos llevará a la parte superior de la zona. Vamos a ver... Ahora sí... Háblame... Y sacame el torbellino. Vale. Volveré a enseñártelo. Básicamente... Si perder mucho el tiempo... Entramos en este torbellino. Mucho ojito... Con romper esto... Nos podemos llevar a un susto. Sobre todo cuando estamos tan cercanos de los precipicios. A ver... No podemos continuar ya por ningún lado. Eso creo que es el final del nivel. Me parece. Pero... Nosotros tenemos que hablar con nuestro amigo... El gordo. ¿Sabes que he resultado ser un aprendiz de mago con mucho talento? Mi especialidad es... El truco... Extensión increíble del puente. Me gustaría enseñártelo... Pero... Voy a necesitar que me hagas una pequeña donación primero. Vale. Para los gatos. Mil joyas. Muy bien. A ver... Abra cadabra, sopa de nuez... Haz que el puente se estire otra vez. Muy bien. He estado ensayando un nuevo gran truco de magia. Pero este oso no para de estropeármelo. Vale. En cuanto me cargue al oso... Podremos... Bueno, aquí se creará otra zona de plataforma. Lo primero... Vaya hostia me ha dado ese. Si os fijáis bien... Estos especies de castores... Van subiendo y bajando. Así que si los pillamos cuando están abajo... Los podemos... Los podemos golpear. Bueno. Ahí tenemos un portal... Y nos hace falta uno de los... De los acompañantes nuestros... De los animalillos. ¡Epa, eh! Me he dejado aquí al... A los pulpitos. Ahora volvemos a hablar con el mago este... Que nos abra la zona de plataforma. Está bien. Te enseñaré otra vez... Mi nuevo truco de magia. Bueno. Y con esta... Enorme chorrada... Pues llegamos al final del nivel. Vamos a... Toma. Quédate con esto. Iba a utilizarlo en uno de mis trucos... Pero mi magia... Ya no tiene efecto. Bueno. Segundo huevo. Ok. Venga. ¡Hala! ¡Qué guarrazo más pegado, hijo! Bueno. SBI es un cofre... Con... De los que necesitamos... Una llave. Así que una de las primeras cosas que tenemos que averiguar es dónde está la llave. Aquí hay un portal. Este portal es un dolor de muelas. Aquí es donde van a caer muchas vidas. Así que es mejor quítamelo de en medio. Es súper estúpido. No hay ni siquiera presentación ni nada. Directamente es. Es un puente completamente resbaladizo. Un pasadizo larguísimo. Donde hay joyas en el centro. Y si llegamos al final sin caernos... Nos dan el huevo. ¿Qué sucede? A diferencia de otras... De otras minipruebas. Si nosotros nos dejamos... Nos dejamos deslizar y fallamos la prueba. Volvemos al principio. Pero perdemos una vida. Normalmente hay otros en los cuales aunque nos golpeen. O nos maten o cualquier cosa. Volvemos a empezar sin perder vidas. Aquí no. Aquí perdemos vidas. Y realmente... Vamos a perder bastantes vidas. Aprendiendo a deslizarnos. Porque tiene un control muy sensible. No podemos saltar. No podemos planear. Y tiene un control muy sensible. Además no solamente hay que llegar abajo para coger el huevo. Sino que en el centro hay bastantes joyas. Pero en una primera pasada Sparks no le da tiempo a cogerlas todas. Así que a no ser que vayamos justo por el centro. Y es muy difícil ir todo el rato por el centro. No vamos a poder coger todas las joyas. Es decir, no solo hay que hacer la prueba. Sino que hay que repetirla por lo menos una vez más para coger todas las joyas. Bueno, esto más o menos va así. Vamos deslizándonos en hielo. Vamos en hielo. Cogemos velocidad cuando tomamos estas bajadas. Ya veis que esto patina un montón. Aquí para que vamos más despacio. Luego nos aceleramos. Y aquí perdemos una vida. Ahí ya me había dejado una joya. Parece que lo había cogido todo. Pero ahí ya me había dejado una joya. Por eso hay que repetir las zonas. Esta zona por lo menos hay que repetirla. Aquí me había dejado otra. No sé si me he dejado algo o no. Voy a reemplazarlo ahora. Eloís. Ah, bueno, por supuesto. Aquí hay joyas. Ok. Salimos del nivel y volvemos a entrar otra vez. Para asegurarnos de que no nos hemos dejado nada. Ya voy a andar una vida extra por lo menos o algo. Una joya. Veinte. Veinte. Yo creo que la parte final la he hecho bien. Sí. Vale. Bueno. Se le termina cogiendo práctica a esto. Pero para cogerle práctica hay que perder unas cuantas vidas. Yo en la partida, en la otra partida he perdido cinco o seis vidas hasta que le he cogido un poco la inercia al cacharro este. Bien. Continuemos. El único camino que nos queda disponible es este de aquí. Cofre con llave, que no tenemos la llave todavía. Y este elevador nos lleva a dos sitios. Bueno, en realidad es solamente uno. Es un portal donde utilizaremos al Yeti. Y un portal de, o sea, unas pirámides de vuelo donde podremos atrapar a ese avión. Bueno, esta zona que es bastante, bueno, vamos a tener que repetirla varias veces, pero bueno, el portal es bastante sencillo en sí. Es muy cortito, las joyas están contadas, no hay problema. Hola, Spiro. El asombroso Ramdi está a punto de darnos una lección de prestidigitación. He oído que es bastante bueno. Así que quiero quedarme a ver su actuación. Bueno. Empecemos. Esto es súper sencillo. Empujamos de la caja. Golpeamos. Caja, caja, caja. Montones de joyas que nos dan aquí facilísimo. Aquí hay otra. Y antes de hablar con el mago, vamos a coger todo lo que hay aquí. La misión consiste en destruir topos. Es el típico juego de que van saliendo topos debajo del suelo y nosotros con el garrote tenemos que ir golpeándoles. Pero tenemos dos problemas. Tenemos tiempo límite. Tenemos que destruir o golpear 20 topos en menos de un minuto. Con el problema añadido de que primero hacen la animación de escarbar en el suelo, se hace un hoyo en el suelo y puede salir la cabeza de un topo y podemos golpearla o el topo correteando si se nos escapa de primera o nos puede salir la cabeza del mago. Si aparece la cabeza del mago y le golpeamos, tenemos que volver a empezar desde el principio. Así que hay que reintentarlo varias veces porque al final empieza a faltar los tiempos. Yo creo que lo he conseguido a falta de dos o tres segundos cuando lo he hecho en la otra partida. Y vas pegando mazazos sin parar, sin mirar. Pum, 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 pum. Y de repente te aparece la cabeza del mago, se acabó la misión y a volver a empezar. Aparte de que vas muy, muy, muy ajustado de tiempo. Me temo que mi espectáculo de magia ha emocionado demasiado a los topos. Necesitan un buen porrazo en la cabeza para calmarse. Creo que tú eres la persona indicada para ayudarnos. Parece una pregunta con trampa. ¿Quieres pegar a los topos? Sí, hombre, claro. Siempre es divertido. Un ligero capón será suficiente para solucionar el problema. Pero ten cuidado con mis amigos. Están cavando justo detrás de ellos. Bueno, no hay que golpear a los gnomos y golpear a los topos con el palo. Un minuto o cinco segundos tenemos en realidad. Ahí tenemos el topo. Ahí tenemos otro topo. Ahí no. Ahí hay un golpe. Vamos Vale, 7 segundos Lo he hecho mucho mejor Muy bien Mira lo que ha desenterrado Uno de mis amigos Mientras cazaba topos Es nada Ya salió la primera Eso que nos llevamos Bueno Vayamos a por cosas un poco más Un poco más complicadas A ver, esto al final No es difícil Simplemente es repetir Hasta que al final tenga la suerte De no golpear ningún gnomo Porque por tiempo Bueno, vas bien Si te ves más apurado Golpeas un poco más a diestro y siniestro Bueno Lo siguiente Vamos a intentar capturar el avión Problema El poder de superpueblo No dura eternamente Así que antes o después Tendremos que Desviarnos Para volver a pasar por el Por el Por los pilares Por las pirámides de poder Básicamente El avión va a ir dando vueltas Por este macizo Cristalino Que tenemos aquí Y va más rápido Mucho más rápido Que nosotros Si intentamos Acortarle por encima Está muy bien Pero al final Llega un momento En el que siempre Si nos pasamos de listos Siempre hay un momento En el que da la vuelta Y le habré dado Y le habré dado Madre mía No hay nada como decir Que las cosas son difíciles Para que salgan fáciles No Es Ha sido pura suerte Meterme por el precipicio Y golpearle Bien Ahora tenemos que ir A ver cómo lo llevamos Necesitamos la llave Necesitamos un huevo Que había por ir perdido Así me falta un huevo Y 124 joyas Vale De acuerdo A ver Lo primero que tenemos que hacer Es Volver al principio Y justo encima del edificio Tenemos Una joya amarilla De estas que valen 10 Que ha sido la que me ha estado Donde el follón Esta no la encontraba Por ningún lado Tenía todo el nivel hecho Y luego tenemos que volver Donde estaba el otro edificio Que es Aquí Bueno ya que estoy Pues voy a recargar El poder Y por aquí Podemos coger La llave Cogemos el huevo El huevo Por favor Bien Y ahora lo único Que tenemos que hacer Es volver a coger Otra vez el poder De vuelo Porque lo hemos perdido A ver Que me asegure Que lo haya Lo haya roto todo Coger el Bueno no hace falta Coger el poder De vuelo Coger el ascensor Lo suficiente Para Abrir el cofre No se yo Si lo habré cogido Todo Tengo mis dudas Bueno Eso A ver Desde aquí Aquí es donde está La parte del ascensor Y ya se queda Como siempre abierto Vale Aquí están Las plataformas Una Dos Tres No creo que ahora mismo Si me falta Alguna joya Más por coger Mediante el vuelo Vamos a ver Si nos falta algo ¿No? Después de abrir Este cofre Me parece que no Si no he contado mal Creo que no No 700 de 700 Ha encantado Bingo Pues nivel completado No es el nivel Más difícil Al que nos vamos A enfrentar En este mundo Ni mucho menos Ni siquiera De los que Nos hemos enfrentado Hasta el momento Ha sido bastante Asequible También he tenido Mucha suerte Sobre todo Con el avión El avión Da bastante El follón Pero bueno Ha salido bien Simplemente Dándole vueltas Si nos pasamos Demasiado Cortándole Cortando el camino Y yendo por dentro Al final Se da la vuelta Como los Es lo mismo Que los tíos del turbante Si la cortamos demasiado Ellos dan la vuelta Por su ruta Y dan media vuelta Y van corriendo Hacia el otro lado Entonces Pues para evitarlo Hay que utilizar Con mucha prudencia Las estrellas de velocidad En este caso He tenido La enorme suerte De Cuando he cogido La estrella de velocidad Topar Y romper el avión Pero bueno No suele ser tan sencilla En cualquier caso Nivel completado Esperaba que iba a salir Mucho peor Así que Bien Un aplauso Bastante bien Ha salido la cosa Y ya tenemos El primer El primer nivel Las islas de cristal Pues el próximo Pues las supongo Que haré Las lunas desérticas En cualquier caso Y como siempre os digo Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os esté gustando La serie Y si queréis Nos vemos en el próximo Un saludo